Buenas tardes y bienvenidos a los asistentes, concejales y el público que nos acompaña, así como al Grupo de Comunicación de la Comarca, fiel al llamamiento de los plenos de Calanda. Vamos a iniciar una sesión extraordinaria y urgente y quiero explicar que en principio deberíamos haber tenido pleno ordinario el lunes de esta semana, pero bueno, por razones técnicas nos convocó y como había dos puntos que son urgentes, pues hemos decidido hacer este pleno extraordinario y al final del pleno hablaremos con los grupos a ver qué fecha ponemos para hacer el pleno ordinario, seguramente lo haremos la semana que viene si encontramos una fecha que nos vaya bien. Pero como no se convocó el lunes cuando se tenía que convocar, hemos entendido que estos dos puntos será interesante verlos y por eso hemos convocado esta sesión extraordinaria y urgente, como se puede comprobar, donde más ausencias hay en el equipo de gobierno, porque aunque a veces no lo parezca o no se quiera creer, pero siempre intentamos convocar los plenos cuando les va bien mayormente a los grupos de la oposición, por deferencia. En esta ocasión, ya digo, ha habido que hacerlo de esta forma y por lo tanto tenemos que disculpar al portavoz del Grupo Popular, Alberto Herrero, que está en Madrid, y a tres concejales del Grupo Socialista, Raúl, Javier y Raquel, que están trabajando y que no han podido asistir. Sin más, si os parece, damos comienzo a la sesión y el primer punto del orden del día es clasificar las proposiciones presentadas para la contratación de la obra Parking y Plaza Públicos en el actual Parque de la Máquina. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 3 de noviembre. Mediante acuerdo del Pleno, de fecha 3 de julio, se aprobó el expediente y el pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación del contrato de las obras consistentes en un aparcamiento y plaza públicos en Calanda Primera Fase. Examinada la documentación que acompaña al expediente y de acuerdo con la misma, la Comisión por Unanimidad de los Asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos con el siguiente orden. En primer lugar, construcciones y excavaciones lecha con un precio de 260.500 euros masiva. En segundo lugar, Aragonesa de Obras Civiles con una oferta de 265.000 euros masiva. En tercer lugar, la Unión Temporal de Empresas, ACIC-PayCOP, con una oferta de 302.120 euros masiva. En cuarto lugar, Innovare Sociedad Limitada, con una oferta de 303.000 euros masiva. Y en quinto y último lugar, Ezague Sociedad Limitada, con una oferta de 310.705,50 euros masiva. Segundo, requerir a Construcciones y Excavaciones Lecha, candidato que ha presentado la oferta económica mas ventajosa, para que presente en el plazo de 10 días la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y de haber constituido la garantía definitiva. Gracias, señor secretario. Juan Pascual. Buenas noches. En principio, bueno, esto ya se habló en la comisión, ya se vieron las propuestas. Y bueno, ahora pues, como bien ha dicho el secretario, esperar unos días para que presenten toda la documentación necesaria. Y bueno, ya pues lo único que esperamos ya que puedan empezar las obras. Creemos que es una obra, por nuestra parte, que va a ser interesante para el pueblo. De eso ahora, si esa es la idea, un poco lo que son los aparcamientos de la zona de la olla, que sobre todo hay muchos días que está saturado de coches. Y bueno, y también pues sanear de alguna manera ese parque de la máquina que ahora pues tan poco uso se le está dando y el poco que se le da es para mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quedará una obra bastante bonita para lo que es la zona. Y aparte, pues la utilidad que pueden tener los aparcamientos. Entonces, bueno, por nuestra parte no hay ningún inconveniente y vamos a aprobar el punto. Gracias, Manuel Pascual. Bueno, pues eso se vio en la comisión, como bien ha explicado Manuel Pascual. En todo caso, incidir en que, bueno, una de las razones de hacer este pleno extraordinario es porque esta obra la pusimos en el presupuesto de este año. Pero bueno, como hoy en día para adjudicar y para tramitar cualquier expediente es una cantidad impresionante de documentación y de papel es lo que se tiene que hacer. Aparte, tuvimos que hacer una modificación presupuestaria también con el tema del superávit. Y pues estamos a 8 de noviembre, si no me equivoco. Y pues todavía no hemos podido empezar. Entonces, como la idea es que en lo que queda de este año se pueda ejecutar al menos una parte, pues por eso hemos decidido, porque ahora hay que esperar 10 días para que presente la documentación. Probablemente habrá que volver a, no sé si hará falta, convocar otro pleno o alguna otra comisión, porque las cosas se aprueban primero inicialmente, provisionalmente, luego definitivamente. En cualquier caso, para intentar agilizar y que esta obra, que bajo nuestro punto de vista es interesante, pues lo que se pueda por lo menos iniciar en lo que queda de este año, pues ha sido una de las razones que nos ha movido a hacerlo así. Y anunciar que, bueno, estamos pendientes de que salga la convocatoria del FITE del 2017, que también se ha retrasado mucho la firma por parte del Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, pero se firmó, pues hará cosa de un mes, quizás no llegue. Y ahora tiene que salir la convocatoria de la parte del FITE destinada a los ayuntamientos, donde presentaremos lo que será la segunda fase, porque el objetivo nuestro sería que una vez inician las obras, mientras se está iniciando esta primera fase, consigamos la financiación para la segunda fase y que finalmente, pues se desarrolle toda la obra sin llegar a, digamos, a paralizarse y que quede totalmente concluida a lo largo del año 2018. Ese es el objetivo que tenemos. Si nadie quiere decir nada más, pues pasaríamos a votar el primer punto, que en cualquier caso, pues independientemente de que cada concejal pueda votar lo que estime oportuno, porque para eso se presenta, pero lo que hacemos es clasificar las proposiciones que se presentaron de las empresas, lógicamente la más ventajosa la primera y de ahí hasta la última. Pero, en cualquier caso, reitero, vamos a someter a votación el punto primero del orden del día, clasificar las proposiciones presentadas para la contratación de la obra parking y plaza públicos en el actual parque de la máquina. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Y pasamos al segundo y último punto, que es, en este caso, aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2018. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 2 de noviembre. Se informa a la comisión que la variación experimentada por el índice de precios al consumo durante el periodo septiembre 2016 a septiembre 2017 es del más 1,8%. Es por ello que, no habiendo variado sustancialmente el IPC durante el citado periodo, se propone la congelación de los tipos de gravamen aplicables a los tributos municipales. No obstante, se modifica el tipo de gravamen de la tasa por asistencia y estancia en la residencia de ancianos al objeto de adecuar las tarifas que satisfacen los usuarios al coste efectivo del servicio. Asimismo, se modifican los tipos de gravamen de la tasa por prestación del servicio de escuela de educación infantil a fin de contemplar las nuevas prestaciones que se implantan en dicha escuela. Por último, en cuanto concierne al impuesto sobre bienes inmuebles, estando prevista la aprobación por el Gobierno de un incremento del valor catastral de todos los inmuebles urbanos de Calanda, equivalente al 8%, se reduce el tipo de gravamen en un porcentaje equivalente, a fin de que las cuotas a satisfacer por los contribuyentes en 2018 sean iguales a las satisfechas en el presente ejercicio 2017. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, se acuerda provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre bienes inmuebles, de la tasa por asistencia y estancia en la residencia de ancianos y de la tasa por servicio de escuela de educación infantil. Segundo, el presente acuerdo provisional, así como las ordenanzas fiscales modificadas, se expondrán al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia de Teruel durante el plazo de 30 días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que no se formulasen reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo provisional. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual, Olga, Gloria, no. Laura tiene la palabra. Buenas noches a todos. ¿Sí? Bueno, quería hablar un poco, pues que ya se habló en la Junta del Centro Residencial, pero la modificación de las cuotas que hemos hecho allí en el centro. La modificación se ha hecho un poco por las características que tienen los usuarios a día de hoy. Entonces, hasta ahora solo teníamos dos cuotas de dependientes y no dependientes. Entonces, lo que hemos hecho a través del test delta, que es el test que se utiliza para los grados de dependencia en DGA, pues el establecer otra clasificación. Entonces, tenemos los no dependientes, los dependientes leves, dependientes moderados, dependientes severos y grandes dependientes, que son los encamados. Entonces, lo que son estas cuotas se aplicarán a partir del 1 de enero con los residentes que entren nuevos. Bueno, si la gente que tenga, que necesite más información, pues la puede pedir en el centro residencial de Calanda. No vamos a entrar a dar más datos. Y luego, respecto a la escuela infantil, pues comentar que ya es el segundo año que tenemos un servicio de comedor, tenemos un servicio de ampliación de horario a las siete y media, ocho y media, y que también se pueden quedar a comer los niños días esporádicos. Y bueno, la verdad que nos está funcionando bien y creo que es un servicio muy bueno que estamos dando. En la escuela infantil, que no es guardería, es escuela infantil porque es una educación no obligatoria. Y eso quiero que quede un poco claro. Porque muchas veces el concepto de guardería y escuela infantil no se tiene muy claro. Y nada más. Muy bien, Laura, muchas gracias. Y por mi parte, y como el concejal de Hacienda es uno de los que no ha podido asistir a la sesión, Raúl Campoy, aclarar que, bueno, que desde hace muchos años la política que llevamos en este ayuntamiento en relación a las tasas y a los impuestos es aplicar el IPC. Durante los últimos años, no sé si son cuatro o cinco o seis los años de la crisis, prácticamente no ha habido inflación, ha habido algunos años que incluso ha habido deflación y siempre dijimos que eso el secretario iba llevando una cuenta, ¿vale?, por entendernos, la cuenta de la vieja, y en este momento había a favor de los ciudadanos de Calanda, digamos, unas décimas, un porcentaje, no recuerdo si… El 0,6 de lo que estos años había bajado y habíamos mantenido. Este año la inflación ya es superior al 1%, incluso hablan de que puede ser a final de año en torno al 1,9, y, bueno, lo que hemos hecho es, como hasta ahora los ciudadanos, de alguna forma, tenían un déficit a su favor, pues ahora lo que hemos hecho este año es decir no tocarlos, no subir un 1% o unas décimas que habría que subir aplicando ese criterio, y ahora en estos momentos, digamos, que la cuenta se ha revertido. Ya hay unas décimas, digamos, a favor del ayuntamiento, por hablar en estos términos coloquiales para que nos entendamos, ¿no?, pero en definitiva lo que se trata es de que se sigue aplicando la misma política tributaria que llevamos desde el principio que gobernamos, que es aplicar sencillamente el IPC. Como ha habido unos años que ha estado prácticamente quieto, pues ahora había ya unas décimas, estaban unas décimas por encima de lo que había sido la inflación y ahora volvemos a estar unas décimas por debajo de lo que es la inflación. Vamos a ver cómo evoluciona durante el año que viene y al año que viene, pues ya se intentará compensar. Eso es muy poco a la variación, pero lo que sí que también quería resaltar, porque creo que todavía hay bastantes personas que no son conscientes o no lo saben o no hemos sido capaces de explicarlo suficientemente, probablemente, y es que desde el año 2013, si no recuerdo mal, el Gobierno de España, lo mismo que ha dicho el secretario de este año, que ha decidido aumentar los valores catastrales un 8% en Calanda, pues bueno, desde el año 2013, como digo, creo que son cuatro o cinco años, por lo menos, en los que se han subido un 11, un 13, un 15, en función de las decisiones que ha ido adoptando el Consejo de Ministros. Y que en Calanda lo que hemos hecho ha sido, con la parte que del Ayuntamiento podemos variar, hemos dejado sin efecto esas subidas que el Gobierno de España ha aplicado. En definitiva, si el Ayuntamiento de Calanda no hubiéramos tomado las decisiones que hemos tomado, por unanimidad a propuesta del equipo de Gobierno, pero por unanimidad de todos los grupos, el recibo del IBI que estamos pagando, cada uno, que por poner una cosa que puede ser una cosa media, de un piso o de una vivienda unifamilidad, que va a estar en torno a los 200 euros anuales, pues estaríamos pagando más de 300 euros anuales si el Ayuntamiento no hubiéramos aplicado esta política, porque el valor catastral de ese inmueble, a lo largo de estos cuatro o cinco últimos años, ha subido el 50%. Quería que quedara, si alguien todavía no lo tiene claro, pues que lo tenga claro, porque es mucho dinero. Si el Ayuntamiento de Calanda estamos recaudando, por decir algo, 500.000 euros de IBI al año, es una cifra que me estoy inventando, que nadie la tome al pie de la letra, pero podríamos recaudar 750.000 por ese concepto si no hubiéramos tomado esta decisión, que creo que es una decisión que hemos tomado muy acertada por parte de todos y, entre otras cosas, pues porque, como yo creo que ya siempre decimos y es muy sabido, pues la situación económica de este Ayuntamiento, afortunadamente, es buena. Por lo tanto, pues eso es lo que quería decir al respecto. Y si nadie quiere volver a intervenir, agradeciéndole a Laura la explicación, y yo creo que lo que se ha hecho en la residencia es algo que ya hacía tiempo que veníamos estudiando, porque tampoco no pueden pagar igual los que reciben una atención desigual. Fundamentalmente porque hay personas que están desgraciadamente pocas allí, pero que están bastante bien y que pagaban una cuota parecida o igual a personas que necesitan una atención pues prácticamente 24 horas al día. Por lo tanto, ahí se ha hecho también una buena labor en ese sentido y que es ajustar un poco la tarifa o la cuota a la prestación que el usuario recibe y también, porque así como en el conjunto del Ayuntamiento las cuentas salen bastante bien, en la residencia todavía, por razones del propio funcionamiento y del servicio que se presta, pues con las cuotas que pagan los residentes no se es capaz de, digamos, saldar a cero ingresos y gastos. Nos cuesta más el servicio de alimentación, de atención a los residentes y de todos los cuidados que se prestan que lo que ellos satisfacen por la cuota. Con esta medida intentamos que se pueda mejorar un poquito esa situación, aunque también, como hemos dicho siempre, al menos desde el equipo de gobierno y creo que también en ese sentido las decisiones que se han ido tomando las hemos ido tomando por unanimidad. Si hay que poner dinero al final del año en la residencia porque hay un déficit de 20.000, de 30.000 o de 40.000 euros, algunos seguiremos planteando que se pongan porque nos parece que es un dinero muy bien empleado en aquellas personas que se han hecho mayores y que realmente lo necesitan. Por lo tanto, lo seguiríamos haciendo si fuera necesario, pero también a mí me gustaría que se llegara a un punto en que ese servicio, con el que lógicamente nadie pretende ganar ni un solo euro, pero que sí que fuera, digamos, equilibrado y que tuviera estabilidad presupuestaria y que los ingresos fueran suficientes para hacer cargo a todos los gastos y a todo el coste que supone. Pasamos a votar el punto segundo de lo del día, que es, como hemos dicho, aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2018. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado y como es una convocatoria extraordinaria y urgente, pues no hay ni ruegos ni preguntas ni informaciones de la alcaldía. Yo sí que me voy a permitir, aprovechando que estamos aquí, que está la televisión, nos acaban de comunicar hoy que un programa que se grabó este verano en el que sale el grupo de tambores de Juan Herrero, que nos está acompañando, que es un programa que hacen de magia, no recuerdo el título exactamente, pero este sábado a las seis de la tarde en la segunda cadena se podrá ver. Por lo tanto, pues aprovechamos solamente para decir eso y ya en el pleno ordinario, ya que esto como es este mismo sábado, si no ya se nos hubiera pasado, y en el pleno ordinario ya informaremos de más cosas con las que estamos ahora trabajando con Buñuel y con el grupo de tambores y bombos de Calanda. Nada más, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por ver el video.